Mi nombre es Delfina Merino, tengo 26 años y juego al hockey en Las Leonas. Empecé a jugar al hockey a los 5 años en el club Banco Provincia. Mi familia siempre estuvo relacionada al deporte y al club, mis papás los dos jugaron al hockey y yo actualmente juego en la primera división. Entrenamos con Las Leonas todos los días, casi siempre doble turno. Parece un juego pero también requiere de mucho sacrificio, de mucha dedicación. Trato de venir a mi casa a los mediodías a almorzar y a descansar, ya que también requiere de muchas energías. Creo que jugar un deporte en equipo me hizo mucho más fácil las cosas en mi vida cotidiana y también rescato mucho que mi grupo de amigas las forjé en este deporte y son las que me acompañan en el día a día. La primera vez que me llamaron a la selección me acuerdo que me llamó mi mamá, yo estaba en el colegio, contándome que había llamado a Gabriel Minadeo, que bueno, es nuestro actual entrenador también en Las Leonas, diciendo que estaba convocada para ir a inaugurar una cancha San Juan. Así que fue una alegría y una sorpresa muy grande. Me acuerdo, sí, que en el primer entrenamiento con Las Leonas estaba muy nerviosa. Empezaba a entrenar con jugadoras que había admirado toda la vida y de verlas en la tele pasaba a estar al lado de ellas entrenando a la par. Así que fue mucha ansiedad, me acuerdo, pero también muchos nervios. Creo que lo positivo que tiene el seleccionado es que a medida que van pasando los años vas conociendo a distinta gente. Hoy día somos un grupo de amigas que disfrutamos el hockey y nos toca representar a la Argentina, cosa que lo hace más lindo todavía. Más allá que hacer deporte hace bien a la salud, en mi caso me formó como persona. Me he transmitido muchas herramientas como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, el compromiso y el sacrificio sobre todo por lo que uno hace y creo que esas son cosas que quedan para toda la vida. Mi sueño de ser una leona está totalmente cumplido, pero creo que uno siempre aspira más y hoy mi cabeza está puesta en lo que es Río 2016 y estamos entrenando muy duro para alcanzar el oro. La tecnología me ayuda mucho en lo que es mi vida, sobre todo a la hora de entrenar sola me marca todos los kilómetros recorridos. Y lo más importante es que me ayuda a estar conectada con mi familia y mis amigos a la hora de estar viajando. Es mucho el tiempo que estamos fuera de nuestras casas y de alguna forma me ayuda a estar conectada con los que más quiero. Gracias. 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 Gracias.